A los panameños, nada nos detiene. Somos un grupo de personas que nos levantamos diciéndonos ¡Sí se puede! Porque el futuro es hacia adelante. Nuestra fortaleza está en superar cada obstáculo que se interpone. Somos tan grande que estamos hasta en el rincón más recóndito de nuestra patria, utilizando nuestra energía para marcar una diferencia positiva. Somos el banco de todos los panameños. Somos el Banco Nacional de Panamá. ¡Grande como tú! CERTV presenta el programa que te conecta con el sector agropecuario. Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote al agro. ¿Qué tal amigos televidentes de Sector Rural? Le damos la bienvenida a una nueva visión de este subgustado programa. En el día de hoy, estaremos en un interesante recorrido por las provincias de Veraguas, Chiriquí y Herrera, para conocer detalles sobre el programa de mejoramiento genético que desarrolla la Dirección Nacional de Ganadería del Mida, el cual impulsa ese mejoramiento genético a través de la inseminación artificial, donde núcleos de productores organizados dan fe del éxito de este programa. César Fernández es un pequeño productor oriundo de la comunidad de los Polancos de Soná, en la provincia de Veraguas, y maneja un ato de unos 45 vientres en Fincaradoña, donde hoy día tiene 16 nacimientos de este programa, y 15 vacas preñadas con semen proporcionado por el programa de las razas Brahman, Angus y Simmental, buscando con estos cruzamientos mejores opciones para la producción de carne. Buenos días, mi nombre es César Fernández, hoy nos encontramos en la comunidad de los Polancos, Corrimiento a la Soledad, presentándole algo sobre los núcleos de inseminación artificial, cortesía de la Dirección Nacional de Ganadería. Hoy nos encontramos con un lote de terneros Brahman, de la línea del toro Diamante 1319, un toro muy bueno, escogido para mejorar las condiciones corporales de los animales del área, más bien el tipo de cabeza y conformación física. Y nos encontramos con una ternera tipo cimental, tipo carne. El núcleo está conformado ya por nueve integrantes, acaban de añadir dos más. En el área de Soná, incluimos compañeros de La Mesa, de Río Jesús y San Pedro del Espino. Hasta el momento se cuenta con nacimientos estos en el área de los Polancos, encontramos creo que tenemos 16, pero en total tenemos 38 nacimientos, núcleo conformado durante la pandemia, que fue muy difícil, la verdad, levantarlo, pero gracias al apoyo de la Dirección Nacional de Ganadería, hemos logrado resultados positivos. Más que todo, la monta natural siempre ve las diferencias genéticas, más bien la conformación física de la cabeza, que este tipo de toro que utilizamos ahora mejoró mucho la conformación física del fenotipo del animal. Y claro, el percibir la comunidad y la población en general, los amigos ganaderos alrededor, notan las diferencias genéticas, obviamente. Y hace como que les llame más la atención a participar en este tipo de proyectos. Y por lo cual pregunta mucho, la verdad. Además que sí se han aumentado el tipo de ventas y los precios, que ha sido el principal punto de todo esto, ¿no? El valor agregado al trabajo que se hace, ha sido muy buen visto por los amigos ganaderos y vecinos. Los destetes se han hecho de una forma que a los 5 meses parecen animales ya casi de 7. Aquí tenemos, atrás solamente tenemos animales de 6 meses, que están con las narizas, no sé si lo vayan a ver. Pero sí, los pesos están alrededor entre 520 o 500 y algo, dependiendo, ¿no? Pero sí, los pesos se han aumentado, obviamente, ¿no? Se han mejorado en lo que es el rendimiento y la ganancia de peso. Bueno, a través de acá hemos tratado de hacer silo, ¿no? Pero bueno, estamos todavía en esa fase. Todavía no se le da un suministro que es de predestete, que se le comienza de los 3 últimos meses hasta finalizar los 6. Y ahí, bueno, se hace el destete. Tratan de no encerrarse, o el desmadre que llamamos, ¿no? De no encerrarlo, que es lo que evitamos acá. Consejo, ¿no? Bueno, que se acercan a la Dirección Nacional del Mida, la región de Veraguas, que fue en el caso de nosotros, ¿no? Acérquense con un grupo de personas y comenten que quieren mejorar y qué es lo que tienen, ¿no? Y con mucho gusto, la verdad, nosotros cuando nos acercamos, fuimos un grupo de compañeros cuando la pandemia y nos atendieron, a pesar que era pandemia, nos atendieron de verdad, muy buena manera y nos ayudaron. Y se les agradece, ¿verdad? Que estos son los resultados y la verdad, muy, muy agradecidos. Y los exhorto a amigos productores, a los pequeños productores, más que todo, que se acerquen a la Dirección Nacional y que, bueno, que comiencen a trabajar en la base y siempre confíen en los resultados y que confíen en asesoría, más que todo. Que a veces al principio uno está dudoso y todo esto, pero cuando uno logra esto, es verdad, es significación de éxito. Y la verdad, los exhorto a que visiten a la Dirección Nacional a través del Mida. Y bueno, y más nada que agregar, creo que sería eso de parte. Y nos despedimos desde acá, lejos los polancos y muchas gracias. Agradecidos con todos, amigos. En breve regresamos con más de Sector Rural, gracias a... El compromiso de este gobierno con hechos con la producción agropecuaria es un asunto serio porque tenemos la obligación de rescatar el sector después del abandono y destrucción al que fue sometido en los últimos 10 años. Estamos muy contentos porque parte de esta política de Estado está incluida en nuestra agricultura familiar, que es un paso preponderante de una agricultura que estaba totalmente aislada. Esta ley, a mi criterio, debe reforzar el sector productivo nacional, pero va a depender de nosotros que estemos allí dentro de la discusión. Todas las leyes que vayan a favor y en busca de mejorar el sector productivo de este país, nosotros lo vamos a apoyar como productores de arroz. Esperemos nosotros que este proyecto de ley se convierta en una herramienta que de verdad vaya a aportar al fortalecimiento del sector agropecuario que en estos momentos adolece. Y que represente esa seguridad que necesitan los productores, de que todo lo que se produce y ese aumento en la producción va a tener siempre una demanda. Esta sería una herramienta que nos va a dar una vida jurídica. Esperamos que haga justicia nuestra asamblea como la primera casa del pueblo. No es posible que nosotros dependamos de las administraciones del Estado que cambian cada cinco años. Creo que esto es una herramienta la cual será de mucho provecho y muy necesaria para todos los productores en este país. No podemos tener un sector tan importante, tan estratégico desde el punto de vista económico, social, político, a expensas de los cambios cada cinco años. Este sector no puede manejarse con coyunturas quinquenales. Por el contrario, la inversión social, la inversión en educación, en transformación, son a más de 10, 15, 20 años. Y esto lo que hace es crear las bases para que nuestro país sea un país productor, que en el agro esté la salvación del sector más pobre, más desposeído, con políticas de Estado que no se cambien a beneficio si yo soy un dueño de supermercados o soy un productor ganadero. La política tiene que estar en función del Estado y de la mayoría de los panameños y no de las ganancias de unos cuantos. Nuestra Administración reitera el apoyo a los sectores productivos del país con el propósito de desarrollar y fortalecer la competitividad de la agroindustria, la industria nacional en general y la generación de empleo. Muchas gracias. Potencia tu negocio y aumenta tus ventas fue el eslogan de Banco Nacional de Panamá durante los cuatro encuentros agropecuarios 2022 en Tortí, Boquerón, Natá y Los Santos, donde se compartió información tecnológica y financiera de interés al productor. En cada encuentro se presentaron casos de éxito de productores que realizan prácticas de agronegocios con resultados exitosos y sostenibles. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Hoy estamos aquí en la inauguración de los cuatro silos de almacenamiento en la planta de David de la empresa Grosilo, donde estamos aumentando la capacidad de almacenamiento a 10.000 toneladas más para llegar a un total de 30.000 toneladas. El sistema de transporte que se instaló es un sistema de transporte de banda transportadora para proteger el grano y tenemos una capacidad de transporte de 80 toneladas hora. Nos sentimos orgullosos en el día de hoy en la nueva ampliación de los nuevos silos, mejorando la calidad del producto y entregando un mejor servicio a todos nuestros clientes. El día de hoy estuvimos en conjunto con nuestro socio comercial, Artasa, haciendo el lanzamiento de MaxCare. MaxCare es un concepto que permite al productor en Panamá poder tener acceso a la última tecnología en nutrición animal. A través de MaxCare pueden tener acceso a las herramientas que permiten optimizar todo desde el análisis de materias primas hasta lograr el objetivo principal que es maximizar la rentabilidad. Esperamos entonces a partir de este lanzamiento poder contribuir y aportar nuestro granito de arena a la industria de proteína animal en Panamá y muy entusiasmados con la participación y la presencia de todos los productores que hoy nos acompañan. Quisiera agradecerles el tiempo que nos han dado en la tarde de hoy para compartir. De verdad que estamos muy contentos. Esperamos poder entonces ayudarles y servirles con el apoyo de Trow Nutrition. Para poder desarrollar el concepto y poder tener un servicio personalizado y un soporte local, pensamos siempre en contar con un socio estratégico, en este caso Artasa. Artasa nos permite a nosotros a lo largo de la trayectoria que tiene la empresa en Panamá poder llegar con esta tecnología y poder brindar los productos y servicios al productor de proteína animal en el mercado en Panamá. Hoy estamos en el lanzamiento de nuestras harinas y pancakes en base de arroz. Esto es un producto dirigido a todos nuestros consumidores y en especial a aquellas personas que buscan hacer una dieta libre de gluten. Es el inicio y la práctica de todos ustedes para que empiecen a hacer del domingo todos los días haciendo pancakes. Bueno, estoy muy orgulloso de ser parte de este evento. Creo que desde el punto de vista operativo, que es el que manejo, estamos entregando la mejor calidad a nuestros consumidores con esta arroz y ahorita esta premezcla que estamos haciendo acá, que va a ser muy beneficiosa para todos seguramente. Y acabo de probar los pancakes nutricísimos hechos con harina de arroz libre de gluten y tú también tienes que vivir la experiencia porque están deliciosos. Estamos de vuelta con Sector Rural. Continuamos amigos televidentes con más de Sector Rural. Hoy en una gira muy importante para el mejoramiento genético en nuestro país, conociendo parte del éxito de lo que es el programa de mejoramiento genético que desarrolla la Dirección Nacional de Ganadería del Mida. En esta ocasión viajamos hasta la región de San Félix del Oriente Chiricano, donde se encuentra la finca Aguadechi, propiedad de Julio Ali, un pequeño productor que mantiene unos 30 vientres preñados y 14 nacimientos de la raza Brahman, Angus Rojo, Brangus y Cenepal. Todos estos nacimientos como resultado del trabajo de los técnicos y médicos veterinarios de la Dirección Nacional de Ganadería, que desarrollan los programas de inseminación artificial a tiempo fijo, con los núcleos de productores organizados, siendo la provincia de Chiriquí la que cuenta con el mayor número de núcleos, con unos 16 en toda la provincia chiricana. Viendo aquí la producción del trabajo que ha hecho el Mida, de la cual estoy muy agradecido, porque obviamente todo esto que vamos a tener va a ser un proyecto de diseñamiento de finca, sobre todo con la ayuda del gobierno, porque todo esto que hemos dado es el esfuerzo de los ingenieros que han tenido aquí con el fin de dejar huellas en la finca que está un poco alejada. Aquí tenemos Asgo, tenemos Brangus, Guirolando y Brangus. Hasta la fecha la mayoría han sido Guirolandas. Es una duda del gobierno porque todo esto que hemos dado es el esfuerzo de los ingenieros que han tenido aquí con el fin de dejar huellas en la finca que está un poco alejada. Gracias a Dios bien, salen con buena huellas. No hemos tenido problemas, inclusive tuvimos una vez que parece ser que cuando parió, llegué muy tarde y ya el pernero demoró mucho tiempo en salir y ya venía muerto. Pero eso no, eso es el diario vivir. Parte de la faena. Sí, pero yo tengo agradecido porque fíjense, aquí hay 10 perneros ya y tenemos ya 25 vacas por parir. Esas vacas fueron inseminadas en, creo que fue en junio por allá, julio. No, sí, por esa fecha, por marzo. Estuvimos dándole una secuencia porque a ver si estaban preñadas, no estaban preñadas. Algunas salieron preñadas, otras no, las volvimos inseminadas. Y bueno, el resultado es que ahí tenemos 26 vacas ya certificadas que están preñadas, todas por inseminación. Se hizo aquí mismo en la Chutra. Los ingenieros, ingeniero Mario y Cornejo y Humberto, fueron los que vinieron a proceder a hacer esa inseminación, de la cual yo estoy muy agradecido con ellos. Nosotros, nosotros le tiramos un cálculo de 40 pesos. De esas hay 36. O sea que fallamos por 4. O sea que el porcentaje fue bueno. Claro, se tuvo que volver a hacer inseminación nuevamente, pero ya nos dimos cuenta de que tal vez no era el problema, sino el semen. Porque le metimos entonces otra clase de semen y salieron dinero. Porque hay que recordar porque ese semen, una colaboración del gobierno y de algunas empresas que nos mandaron esto, pero nosotros nunca le hicimos ningún examen de a ver si el semen está... De viabilidad del espermatozoide. Sí, exacto. Definitivamente que si nosotros queremos mejorar la gestión de nuestro ganado, tenemos que hacer eso. Porque es la única forma. Y tenemos que hacerlo porque es una forma más rápida. En el sentido de que usted está viendo el ganado todos los días. Yo le vengo a dar vuelta a usted todo el ganado. Por eso es que porque ya están pareando. Y yo tengo que ver si paren bien o no paren bien, ayudarla o no ayudarla. Entonces eso da margen a que uno está constantemente nacido. Y está viendo pues el porcentaje de nacimiento de los animales. De la cual uno está contento porque realmente es la manera de producir en forma de mayor agencia genética. Que eso no lo vamos a conseguir trayendo aquí 3, 4, 5, 6 toros de diferentes razas. A veces tenemos el ganado y traemos las abuelas. Y así tenemos diferentes clases de ganado y de la cual a uno le gustan. ¡En breve regresamos con más de Sector Rural! ¡Gracias a... Potencia tu negocio y aumenta tus ventas. Fue el eslogan de Banco Nacional de Panamá durante los 4 Encuentros Agropecuarios 2022 en Tortí, Boquerón, Natá y Los Santos, donde se compartió información tecnológica y financiera de interés al productor. En cada encuentro se presentaron casos de éxito de productores que realizan prácticas de agronegocios con resultados exitosos y sostenibles. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Y luego agregamos una tacita de arroz... ¡Y listo! Ah, solo una taza, mami. Si con los invitados somos diez en la mesa. Sí, mi amor, porque es una taza de arrocísimo. Si te gusta el arroz blanquito, crecedor y sobre todo rendidor, prefiere arrocísimo. Entre buenos, el mejor. Ustedes están recibiendo ahí un folleto donde va la sangría de brucelosis, de leucosis, va el examen andrológico, va el registro. Además están recibiendo un libro que es para llevar inventario y para llevar el registro de nacimiento. Así que tenemos el folleto, vamos a llevarlo, vamos a hacer una actividad con alegría. Por favor, cuidemos los toros. Una cantidad de 65 animales de patrón racial cebuino tiene un gran impacto para la provincia ya que mejoramos genéticamente nuestros pies de cría de aquellos productores que se encuentran tanto en la parte comarcal del área de año crivo, como también en la parte insular, como también en la parte de tierra firme de nuestra provincia. La verdad es que es un apoyo más producto del señor presidente y nuestro señor ministro Augusto Valderrama en apoyo al sector agropecuario a nivel nacional y sobre todo provincial. Darles las gracias al gobierno por este programa y espero que nosotros los productores hagamos que este proyecto que tiene el gobierno del estado siga vigente. Y este es un proyecto que se los digo con toda seguridad, es envidiable a nivel centroamericano. En la entrega de 65 sementales que va a beneficiar a los pequeños productores de la provincia de Bocas del Toro. Estos sementales para mejorar la genética a estos productores en sus diferentes fincas. La producción ha sido distribuida en los cuatro distritos y en el distrito especial Naso Terri. Queremos felicitar a todo el sector agro, ¿verdad? Y en nombre del presidente de la república, seguir siendo ese productor competitivo en el mercado aquí en la provincia de Bocas del Toro y fuera de Bocas del Toro. Y seguir avanzando porque el gobierno nacional siempre estará de la mano con los productores. Potencia tu negocio y aumenta tus ventas. Fue el eslogan de Banco Nacional de Panamá durante los cuatro encuentros agropecuarios 2022 en Tortí, Boquerón, Natá y Los Santos, donde se compartió información tecnológica y financiera de interés al productor. En cada encuentro se presentaron casos de éxito de productores que realizan prácticas de agronegocios con resultados exitosos y sostenibles. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Mamá, ¿hoy es día de pancakes? Sí, mi amor. Mami, ¿hoy es día de pancakes? Sí, mi vida. Mami, ¿todos los días son sábados? No, pero todos los días pueden ser día de pancakes si son de Nutricísimo. Prueba los nuevos pancakes Nutricísimo. Hechos a base de harina de arroz, libres de gluten, deliciosos y saludables. Nutricísimo, productos que regalan salud. Estamos de vuelta con Sector Rural. Ajo, ajo, estamos de vuelta amigos televidentes con más de Sector Rural. Hoy en esta interesante gira con la gente de la Dirección Nacional de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en donde visitamos productores que forman parte del programa de mejoramiento genético para pequeños ganaderos gracias al apoyo de la Dirección Nacional de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Y de esta manera nos trasladamos hasta el distrito de Pese, provincia de Herrera, a la finca La Paga, propiedad de Pablo Jiménez, un pequeño productor de la comunidad de Sabana Grande de Pese, presidente de este núcleo de inseminación y hoy día cuenta con una lechería grado C, en la que ha desarrollado un programa de inseminación artificial a tiempo fijo, teniendo como resultado unos 23 nacimientos de la raza de pardo suizo, holstein rojo y girlechero. Mi nombre es Pablo Jiménez, estamos en la comunidad de Sabana Grande de Pese, finca Ganadera Paga, la actividad de nosotros es el ganado de leche, estamos incursionando con el tema que es inseminación, los terneros que ven aquí a mi espalda son productos de inseminación gracias a las donaciones que nos ha dado el MIDA, a través del programa piloto del cual soy yo presidente, de un núcleo de inseminación del cual este núcleo cuenta con 61 nacimientos, esta finca cuenta con 47 nacimientos, de ellos 25 son hembras y 17 son machos. Aquí pueden ver la genética que hay, la genética que estamos sacando, gracias a la institución por el apoyo que nos da a los pequeños productores de avanzar en temas de genética. El manejo técnico es muy esencial, los técnicos de hermira son muy atentos aquí en la finca, el manejo de las vacas a la hora del celo es a vista, al principio introducimos un protocolo, ya estamos manejando a hacer lo visto, hacer lo visto porque es más grande el resultado, ya que el protocolo tiende a ser un porcentaje un poco bajo. Bueno, aquí el plan siempre estamos con las vacunas, los desparasitantes, tanto inyectables como por boca, los baños cada ocho días o depende de cómo se vayan viendo. Más que todo llevamos registro diariamente, ya que tomamos el resto y con textura de la leche. Este programa es muy beneficioso para nosotros los pequeños, porque no tenemos la facilidad de comprar semen, aparte que están tan caros, hay un protocolo enorme. La visión que tiene nuestra ganadera es brindarle el apoyo y también la genética a pequeños productores y invito a pequeños productores que se sumen a nuestro grupo, que se sumen a las expectativas que tenemos, porque el semen que nos da el miga es un semen de mucha, mucha calidad y de muy alto valor y debemos aprovecharlo, ya que el semen es gratis a nosotros los pequeños productores. ¡Mmm! Sector Rural Conociendo nuestro campo Acercándote al agro Gracias a A los panameños Nada nos detiene Somos un grupo de personas que nos levantamos diciéndonos ¡Sí se puede! Porque el futuro es hacia adelante Nuestra fortaleza está en superar cada obstáculo que se interpone Somos tan grande que estamos hasta en el rincón más recóndito de nuestra patria Utilizando nuestra energía para marcar una diferencia positiva Somos el banco de todos los panameños Somos El Banco Nacional de Panamá ¡Grande como tú!